Hablamos de opciones, ¿no? Para este verano, ¿cómo es eso del autocine? Quiero fecha, día, horario, todo. Es una muy buena opción. Por el Torino. Que se viene ofreciendo en los últimos cinco años y que permite que casi mil personas, entre gente que va con auto y sin, porque este es un autocine, el que se puede ir sin auto, vayan al Rosedal a ver cine del bueno y gratuitamente. Comienza este domingo 11 de enero con la proyección de una película que estrenó en octubre del año pasado y que por lo menos a mí me gustó muchísimo. Guardianes de la Galaxia, una de aventuras y de ciencia ficción realmente muy, pero muy entretenida. Y va a continuar la programación el sábado 17 con Los Dueños. Interesante película argentina. El domingo 18 con Nebraska, película que tuvo muchas nominaciones y ganadora de Oscars en la última entrega. Jersey Boys, gran musical dirigido por Clint Eastwood. Comando Especial 2, una buena comedia. Y puede una canción de amor salvar tu vida el sábado 31. Quienes programan el autocine hablan de una función sorpresa para el cierre del ciclo el domingo 1 de febrero. Vamos a tratar de averiguarte cuál es la película sorpresa y te lo vamos a ir contando un poquito más adelante. Pero ahora lo que decimos es que podés ir en auto. La proyección comienza a las 21, no antes porque si no el sol impide que se pueda ver la pantalla. Y eso sí, el audio lo vas a poder tener, ya sea si vas con auto a través de la radio del auto y si vas sin auto, que hay gradas para más de 600 personas, llévate una radio FM. Ahí te van a dar la frecuencia por la cual vas a poder escuchar el audio de la película. Y otro consejo más que te doy yo, llévate repelente porque puede estar bravo el tema de los mosquitos. Pero es una muy buena propuesta. Entonces comienza este domingo a partir de las 21, vuelve el autocine al Rosedal de Palermo. Muy bien, Alejo. El último autocine que yo recuerdo, al menos era porque era muy chiquitito cuando había. ¿Cómo era muy chiquita? No, era al costado de... Sí, sí, era muy chiquito, tendría apenas 23, 24 años. Era muy chiquito, era al costado de la General Paz, donde hoy en día está el Parque San Martín. Y el de Villagés el recuerdo yo también, de cuando era joven. Bueno.